Música 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 Hola que tal muchachos como estan yo soy Fran Y yo soy Alejandro Y el dia de hoy nosotros somos Leyenda Oye Tulio Y Tulio y Miguel Y el dia de hoy vamos a ver el showcase De Gohan Super Saiyan 1 En el cielo tuvimos los dos Correcto Yo voy a hacer el showcase en la saga De Cell, por suerte me salió Cell Me salió el androide, tengo todo perfecto Para poder hacer el showcase, así como Yo no, pero lo voy a intentar En Hamehameha En Kamehameha Y lo voy a hacer en el evento De Boo Ok, yo lo voy a hacer en el evento de Cell Porque pues le quiero pegar marrano Ah no, dios mio Ah que sucede Ahora aquí una de las trampitas Que voy a hacer Ay que tramposo eh Que tramponchis Voy a pisar una de las Para hacerme daño de entrada Porque este equipo particularmente Ya lo he usado El de Cell Saga Neta no me bajan vida Güey, es una mamada Son equipos muy fuertes Muy, 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 muy fuertes Este, a ver Voy a Ah, mira Que Vegeta si saque super ataque Pero que me desacomode las órdenes Eh, cole Aquí realmente Yo lo que estoy esperando Es a que llegue Un buen momento en mi vida No, no es cierto Yo lo que estoy esperando aquí Es que Pasen Y como en el anime ¿Qué? No hizo nada 18 turnos 18 18 Sluts digamos Así no funciona Frank Porque El pendejo de Bu se recupera Y normalmente se recupera Toda la vida Ah, está bien Entonces Realmente Ahorita al inicio No intento bajarle nada Porque me da igual Y se va a recuperar Así que hueva mil Y mira Justo Si me está bajando vida Este wey Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Yo mientras Voy a provocar Eso No lo esquives Por favor Goku de Yardar Por el amor de Dios Yadorat De 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 Baking Yards Eso Si Si No es de Yadorat Es de O sea Traer la ropa De la gente de Yadorat Si Si Y de donde se la robó Se la regalaron Se la regalaron Si No te acuerdas Que aparecen Que pedo Y los dos Es como Oh no Ustedes que Si 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 Chicos ¿Ustedes que les gusta tomar? Si ustedes son mayores de edad Pueden contestar a esta pregunta Si no son mayores de edad Se pueden ir a la No lo contesten por Por razones Por ustedes Y porque no queremos conocerlo en el canal Correcto Entonces Entonces Echenos la mano ahí ¿No? Pero Si si Son mayores de edad ¿Qué les gusta tomar? Con más consejos ¿Qué les pareció? Por cierto El 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 momazo De 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 ¿Cómo se? De 16 Que les pusimos el Ah El super meme que les regalamos ¿Qué opinaron? Díganos por favor Díganos por favor Ustedes ¿Qué opinaron al ver ese meme? ¿Qué tanto les gustó? ¿Qué tanto no les gustó? Pero Si ¿Qué tomas tú? Malos consejos Malas decisiones Este Yo he tomado malas decisiones en mi vida muchachos Eso es correcto Varias malas decisiones No he tomado Toma Y tomará Tomo malas decisiones en mi vida He tomado Tomaré Yo tomo Tú tomas Él toma Todos tomamos Yo tomé Tomaré Estuve tomando He tomado Tomo dos pondens A ver Si se vuelve A veces complicado Poder Mantener esta vida A flote De soledad Pues miren Yo Chale Pues no No estoy logrando que me bajen Chida Yo ya estoy hecho Pude haber hecho la transformación Hace un chingo Pero lo voy a hacer hasta que se le llegue ¿Por qué? Porque me gusta mamarlo Punto Oye Cuéntame una cosa Alejandro Te cuento una cosa Si tú bajas de la vida Y ya puedes hacer la transformación Y no la dejas Y no la haces Y subes Arriba del 58% de vida No la Tienes que volver a bajar Tienes que volver a bajar Sí No la guarda Que chafa wey Sí No 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 Este Pero Bueno una de las cosas con Gohan Importantes Gohan cuando se transforma Apesta No O sea Es distinto Se vuelve básicamente un wey Que pega marrano Que ese es el punto que dan Pero En Super Saiyan 1 Como este es un showcase Hay que ver este Que es lo óptimo En ciertas situaciones Si quieren acabar un evento En chinga Porque ya los tiene hartos Si se pueden transformar Háganlo Está poca madre Pero Si es un evento muy tardado Como el de Japón De Goku De Goku De ese Goku va a las fases Es correcto Goku Goku multipacético Goku Goku con delitos de personalidad Es correcto Este soy yo Goku Y este soy Goku En Super Saiyan Ahora soy Goku Super Saiyan 2 Ahora soy Goku Super Saiyan 3 Soy Goku Goku Dios O sea Goku Dios Super Saiyan Soy Ultra Instinct Ahora ya lo master hice Ya lo master hice Ahora soy el Ultra Instinct Cuando no se transforma En el evento de Goku Por ejemplo Que es muy largo O En el evento En Super Battle Road Es mejor que no transformen A Gohan ¿Por qué? Porque cada vez que hace Super Ataque Se estaquea Ataque Y defensa Entonces va a defender mejor Va a atacar mejor Conforme más veces Este En el campo Y Un poquito como el Trunks Ajá El Trunks que vendrá Voy a hacerle una vez En algún pinche punto De la vida de Global Mira ya tiene toda su vida De nuevo ya ves Pinche puto me caga Y ese evento Me caga por eso Bueno bueno ya Aquí 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 Si todo sale bien Y todas las orbes Se coman de poca madre Van a ver Así No mames Si wey O sea Si o si Ok Pobre Cell Cell Junior Wey va a valer Pero para pura madre Este Son 3 5 6 7 8 10 2 4 6 7 Ay que poca 9 orbes muchachos Para Gohan Y en este caso Tiene En su pasivo Ahorita se los leo Por si tienen duda Límelo Miren Su pasivo Ataque De 20% Y defensa 7% Por cada orbe Que consigue Más adicional Uno de aquí Por cada orbe Si tiene Un este Si solo está Con un enemigo Contra un enemigo Vas a lanzar Un adicional Super ataque Cosa que está Poca madre Y vas a adquirir 59% De ataque extra Si tiene Super Saiyan Goku En el campo Entonces por eso Yarda Ya Es Goku de Yarda Ajá Yadorat Ese wey Por eso está ahí Para que le dé El 59% más Y aparte El 16 Cuando hay un Goku Un Gohan Ajá Super Saiyan 1 O 2 Youth Que en este caso Lo hay O sea ese jovencito Ajá Es 59% Más de ataque Entonces Básicamente wey Esto se va a voler Una papilla Wey O sea No hay manera Humana A menos que este Pinche Goku Wey haga un crítico Que espero que no lo haga Chale O sea A mí me tocó ya Todo perfecto Para que se transformara Y entran Los 2 Super Saiyan 4 6 millones 500 Con un campo perfecto Para hacer puro super ataque Wey No espérense Ustedes no están en show Que es pendejo Si 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 Pues 6 millones 500 Nada más wey Nada más Nada más Ojalá si lleguen Si llegue a Si lleguemos a verlo Oyes A ver Me voy a curar Ok Y voy a volver A intentar hacer Una mejor rotación Ahora voy a acomodar Las orbes De la mejor manera posible Sin que necesariamente Acabe el evento Y Creo que ahí estamos Ah mira Estamos en perfecta rotación Para Ver A Gohan A ver A ver Yeah Sabes que me encanta Hay un bebé por ahí También lo ponen Así de Los 6 juniors Están golpeando A su A su papá A su maestro A su maestro Llega pinche cel Destruir al androide 16 Que es un pinche androide Que ni siquiera conoce Y que aparte Quiere matar al papá Y Se puso Porque le dijo Cuida las plantitas De este planeta wey No mames Ese es Ecologista wey Dale chato Ese ecologista wey Bueno vamos a verlo Ahora sin 16 Este A ver si Goku De Yadoras De esa De esa wea Ajá A ver si Ok se conoce El Chingón 4 millones 800 No tiene caminos Este Gohan Así ni uno solo Entonces wey O sea Pega bastante Bastante Marrando Si la verdad Esto más o menos Estaría pegando El mío que tengo Con 3 caminos El Gohan El R anterior Entonces Una bestia Joder Ahí está Se conoce Perfecto Esto Ahí está Ahora si A ver Para que vean Si está bien Goku Goku no va a hacer Nada Que bueno Y vean Nada más A este Gohan No No he visto Cuanto Es que tú no ves Cuanto carga No yo veo la animación 6 millones 200 Eso no es la carga Coño No importa Pero Eso no es la carga 6 millones 200 Yo lo que vi Fue como Le hacía Eso es lo que vi Aquí me duele Algo A mí me gusta Ver las animaciones A mí también Pero me gusta Ver cuánto Está pegando Yo confío en ellos Confío en mis cartas El corazón De mis cartas Eso veo Eso veo Y ya Fuera de ahí Pues ya Veo la animación Que está bien padre Así es Así es Sí 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 Pues mira Yo me voy a tardar Un tantito más Solo para que Si quieres puedes cortar Hasta cuando Voy a hacer Todo ese desmadre Cuando está la rotación Idónea Y todo ese pelo No 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 Por favor O sea Tú tranquilo Ah bueno Voy a cortar mi video Eso sí Este Pero No creo que sea necesario Que corte Aquí Le podemos decir A nuestros amigos Ustedes Fue ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado En sus vidas Últimamente? Repercuten Cosas buenas Cosas malas Al güey que hace yoga De Que Esta pose hace Que repercute En mi ánimo Perdón En mi ánimo Ay amo a México Con un pendejo Se le sale Eso Ano es una palabra Está bien usada Ano Es como No no claro O sea claro Está bien usada Pero es como De Repercuten En mi ano Puede ser que sí Igual la pose Era así como Ya sé que Se aflojara No No se apretara Niños No No sé Ustedes díganos ¿Qué opinan? ¿Hay poses de yoga Que repercuten En el ano? Pues sí Supongo En los comentarios Supongo que sí O sea En algún punto Esperaría que sí Porque tendría que A ver Ok No can attack Que no voy a hacer No Va a ser como Como Pachingo Ábrale Mira uno Ay güey Se me fue Ah no mames Uy Uy no Que no haga crítico Por el amor de Dios Ok muy bien Vete Super mega Era un buen Vergaso esto Pero Sí Ah Sí Ah no Ah El dolor Ah coño Ya Muévete Oigan muchachos Yo he estado pensando Últimamente En Milagro Vender Mi televisión Para comprar piedras Ustedes Creo que sea Una buena opción O no No lo sé Deje el comentario En los comentarios Algunos de ustedes Quieren una televisión Sony de 32 pulgadas Piénsalo Por cierto Ya Ya dimos la cuenta Ya la entregamos Este Sería padre Que Danilo Nos contestara Si la recibió Sin bronca Sí Si la recibió Tengo entendido Ah sí Sí recibió Ah mira Justo Aquí está el mensaje Que recibimos El día de hoy Ahora sí vamos a ver Otra vez La óptima La óptima La óptima Fueron creo que Nueve orbes Diez Entonces Mira se cura Este pendejo Ay a penitas El dolor El dolor Y cinco millones Seis millones De hecho no tenía Todos los links Porque tuve que Cambiarlas Si no tenía Todas las orbes Pero güey Seis millones Es un chingo O sea para no tener Caminos es un chingo Está súper bien Y aparte tiene defensa Cosa que sabe Esperemos que ustedes También tengan este Gohan Este Aproximamente Van a ver Un showcase De Cell Él lo voy a usar En global Yo lo voy a usar En Japón Correcto Porque no me salió En global Correcto Maldito sea Pero bueno Me salió en Japón Entonces Usaré la cuenta De Japón Para que vayan Ustedes En showcase Y este Pues creo que Por el momento Seña todo Muchachos No dejen de darnos Amor Así Dale like Amor Sí Likes En tienda En tienda Denle like Suscríbanse al canal Denle Comenten Por favor Aunque sea Pero comenten Compartan Compartan por favor Siganme en redes sociales Estamos en Instagram Sí 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 Y bueno Muchachos Como siempre Ahorren piedras Ahorren piedras Adiós 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 Adiós